Vamos a revisar más detalladamente la situación en algunos estados de la República Mexicana. Aquí muy cerca nuestros vecinos del estado de Coahuila, el desabasto de gasolina. Carlos Aguilar, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias Goyo, te saludo como siempre con mucho gusto. Muy buenas noches desde la capital de Coahuila, aquí en Saltillo. Y efectivamente el fenómeno se ha replicado aquí en la región sureste, en la zona conurbada con los municipios de Arteaga y Ramos Arispe. Muchas estaciones de venta de gasolina lucieron en las últimas 48 horas, con muchos automovilistas evidentemente que acudían a llenar sus tanques con gasolina. También te comento que al menos 40 estaciones de venta de gasolina cerraron sus puertas, de un total de 145 en el sureste. El gobernador de Coahuila confirmó esta situación y además señaló que ya hay información del gobierno federal en cuanto a que sólo se va a surtir el 50 por ciento del consumo diario, es decir, sólo 500 mil litros del millón que requiere la región sureste diariamente. Ante esta situación el gobernador ha emplazado o ha solicitado a la federación que actúe en consecuencia. Puede aumentar el día de hoy derivado de que la autopista Saltillo-Monterrey ha sufrido contratiempos y al parecer se está surtiendo de Santa Catarina. Eso implica que podamos tener en el corto plazo un retraso en el abasto y que, repito, con las compras de pánico que se han dado, pues siga en aumento la escasez. Bien, Gregorio, pues estamos en espera justamente de lo que suceda en las próximas horas aquí en Saltillo, como en todo el país, y seguramente la situación se va a replicar durante los próximos días. Algunas estaciones de venta cerradas, por lo menos calculamos entre 40 y 50 de las 146 totales. Ese es mi reporte desde Saltillo, te saludo con gusto y con cariño. Muy buenas noches, Goyo. Igualmente, muchas gracias a mi amigo Carlos Aguilar, allá desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Bueno, vamos con nuestros otros vecinos, el estado de Tamaulipas. Pues llega la gasolina, pero no la distribuyen. Estos son los detalles. Los empresarios gasolineros del país, pertenecientes a la UNEXPO, están buscando la manera de solucionar de manera coordinada con Pemex el problema de la distribución de combustible. Aseguran que a las terminales de petróleo mexicanos están llegando suficientes gasolinas y diésel, pero el retraso es por la forma en que se está distribuyendo a través de pipas. Prácticamente más del 70, casi el 80% del combustible que se consume en el país es importado. Y este está llegando en su gran mayoría por los puertos marítimos. Estos puertos marítimos, estas refinerías o terminales, se conectan en su gran mayoría a las terminales del centro del país a través de poliductos. Al tomar la medida de cerrar los poliductos por el tema de tomas clandestinas y sustituirlas por un medio de transporte más seguro, como es las pipas, ahí hubo un desfase en las entregas en los tiempos. Es decir, transportar el combustible por ductos es en cuestión de horas, mientras que a través de pipas pueden ser varios días, de ahí el retraso. El combustible está almacenado en los puertos. De hecho, hay barcos parados esperando a que ese combustible se mueva para descargar más combustible. O sea, el combustible está. Sin embargo, ha habido un desfase en los tiempos de entrega por el medio de transporte y esto ha hecho que varias estaciones del país se estén quedando sin combustible. José Ángel García Elizondo anunció que este jueves os tendrían una reunión con el director general de Pemex para contribuir en la solución del problema. En Tamaulipas se ha presentado esta situación en municipios fronterizos como Reynosa y Matamoros y también en la capital, Ciudad Victoria. De la terminal de Reynosa dejó de tener combustible. Se empezó a hacer combustible del sur de Estados Unidos, del puerto de Brownsville. Y ahorita el puerto de Brownsville se quedó sin combustible para exportación. Únicamente tiene combustible para sus propias estaciones. Descartó que en los municipios de la zona sur de Tamaulipas se vaya a tener el problema de la falta de gasolina en las estaciones de servicio. Nuestra zona sur de Tamaulipas es una de las zonas más privilegiadas porque tenemos el puerto. Además de tener la refinería, pero no hablemos de la refinería en estos momentos que su producción es nula. Pero tenemos la terminal marítima donde están llegando los barcos de procedencia extranjera, sobre todo de Texas, y donde se está almacenando el producto. Entonces nosotros lo tenemos prácticamente a unas cuadras el combustible. No tenemos ese problema. Quizá empiece a haber un poco de desfase en las entregas a las estaciones por el tema de la acumulación de pipas que vienen de otros estados de la República a surtirse y están haciendo que el tiempo de despacho a las pipas se esté dilatando un poco más. Pero no es un problema de desabasto que podamos tener en nuestra zona. Israel Ponce Flores, Noticieros Televisa. Y de Tamaulipas vamos en este momento a Jalisco, en Guadalajara. Gustavo Cárdenas. ¿Cuál es la situación esta noche, Gustavo? Adelante con el reporte. Gracias. Muy buenas noches. Reportando desde Guadalajara, capital de Jalisco. Nos localizamos sobre Avenida Federalismo al cruce de Avenida Alemania, entre dos gasolineras de Pemex, que cada una reporta la fila, la fila numerosa de vehículos en espera de poder cargar de alguna de las gasolinas. Además, resulta ser que el día de hoy el gobierno del estado reportó que solamente el 40% de las 500 gasolineras que hay en la zona metropolitana tienen algún tipo de combustible, es decir, solamente 200, en donde se concentran los que buscan llenar los tanques. Ya el día de hoy se reportaron las primeras afectaciones de pequeños comerciantes, quienes ya les faltó algún proveedor, es decir, ya no tienen o materia prima o producto para vender. Esto directamente se ve afectado en el bolsillo del comerciante y, por supuesto, del proveedor. Yo regreso con ustedes. Esta es la afectación a ocho días de que inició el desabasto en Jalisco. Regreso con ustedes. Muy buena noche. Bien, muchas gracias. Gracias, Gustavo Cárdenas desde Guadalajara.